Bien, siempre comienzo mis actuaciones con la canción con la que comenzó mi vida musical. En el año 1963 grabé esta canción y siempre comienzo con ella, por eso, porque ese es el comienzo de mi vida musical, dice... Cantinero, sirva trago, y cantinero, sirva trago, que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar. Ay, cantinero, sirva trago, y cantinero, sirva trago, que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar. ¿Y tú qué vas a tomar? Que me den un trago de vino, que me den un trago de ron. Para mí es un trago de ñeque, para mí es un trago de chirrinchí, para mí es un trago de cerveza, para mí es un trago de whisky. Para mí es un trago de ñeque, para mí es un trago de chirrinchí, para mí es un trago de cerveza, para mí es un trago de whisky. ¿Y tú qué vas a tomar? A mí que me den un tinto, pero me lo dan con pitillo. Parrandate mi color, parrandate mi color. Cantinero sirva trago y cantinero sirva trago Que me voy a emborracha, que me voy a emborracha Y tú que vas a tomar, que me den un trago de vino, que me den un trago de ron Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de chirrinchí Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de chirrinchí Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky Y tú que vas a tomar, a mí que me den un tinto pero me lo dan con pitillo ¡Barrándate mi color! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!